Vamos a utilizar nuestra tablita con pinza, encendedor, cinta métrica, una pinzita extra, las tijeritas y hoy vamos a trabajar con cola de rata del número 2. Voy a utilizar dos listones del número de 40 centímetros y dos más pero de diferente color de 70 centímetros cada uno, con eso les va a ajustar bien. Muy bien, pues entonces vamos a trabajar. Para empezar vamos a ponerle un nudito para unir los dos hilitos. Este es cola de rata, entonces este no necesitamos quemarle cuando lo empezamos a hacer. Si lo vas a hacer con hilo, sí te recomiendo quemarle las puntitas antes de iniciar, para que no se te deshila. Este pues no se deshila. Una vez que ya hicimos esto, vamos a hacer un nudito. Ya saben que entre 7 y 11 centímetros al gusto, esto es para hacer el cordón deslizable. Miren, yo le dejé, yo le dejo más o menos al tanteo, miren ahí son 9 centímetros. Muy bien. Una vez hecho esto, lo vamos a poner en nuestra tablita con pinza, de esta manera, de esta manera, así hasta abajo, para que lo puedan agarrar con su pinzita extra aquí en la parte de abajo. Vamos a amarrar de aquí nuestro listón, de esta forma, aprieto y jalo. Ahora lo pongo de este lado para que a la hora de hacer el amarre me quede para el otro lado. Lo pongo, hago el nudito, y jalo perfecto muy bien entonces vamos a apretar que queden bien nuestros nuditos y voy a empezar a trabajar con este lado que fue el primero que amarre claro que tú puedes ponerlo del color que tú quieras voy a poner el encendedor aquí para que se me facilita a la hora de meterlo entonces pongo este es mi hilo guía pongo el anudador así de esta manera como una c invertida meto por abajo y jalo ahora voy con el otro lado por encima meto por abajo y jalo vamos con el otro por debajo y jalo la c normal entro por debajo de mi hilo guía y jalo por amérez sea invertida por debajo y jalo y así continuó hasta terminarla es una pulsevita super super sencilla y muy muy hermoso el resultado ah los invito a suscribirse a dar like y activar la campanita de notificaciones con el fin de que no se pierdan nada de nuestro contenido como ven ahorita estamos subiendo pura pulserita muy fácil porque son para ir practicando para que nuestras manos se vayan acostumbrando los hilos a los listones miren qué hermosa va quedando una vez que terminemos de hacer todas las pulseritas sencillas ya vamos a empezar a trabajar con otro tipo de trabajos más complicaditos pero primero quiero que se acostumbren las manitas a trabajar muy bien seguimos y aquí estoy deteniendo con mi mano para que se me facilite más pero cada quien la trabaja como cada quien se le facilite cada quien tiene su forma de trabajar miren muy bien miren ahí voy ahora lo que hago la saco y le mido más o menos miren, entonces aquí todavía me faltaría un poquito más a esta yo la voy midiendo más o menos voy a hacer solamente otras dos más aquí vamos una y voy a hacer otra más como a usted se le facilite trabajarlo, el caso es que haga este movimiento muy bien, ahora lo saco de mi tablita con pinza y voy a cortar mi excedente lo que me sobra muy bien ahora voy a ver hacia donde voy a amarrar mi pulsera si lo voy a hacer hacia acá entonces hago mi quemadas para abajo, si lo voy a hacer al revés el caso es que lo quemado quede hacia adentro lo que sellemos y como yo les he comentado a mi me gusta dejarlo grandecito para tratar de ocultarlo un poco listo miren ahora lo que hago es que le hago un nudito aquí listo miren y ahora lo que voy a hacer es cortar mis restantes de acá también si de acá hice la sellada para acá adelante también esta sellada las voy a hacer hacia el mismo lado procuro no darle mucho calor para que no se ponga tan oscuro ahora miren lo que voy a hacer es cortarle los sobrantes también y sellar con calor igualmente para hacer nuestro cordón deslizable puedo utilizar estos pedacitos para no desperdiciar puedo escoger uno de estos miren yo voy a agarrar este azulito tú puedes agarrar el que tú gustes recuerden que aquí podemos usar pedacera que tengamos siempre y cuando sean de los mismos colores y es que no te ha sobrado mira este nudito también ya se los mostré es nuestro cierre que es corredizo y está hecho a base de nudo plano si se fijan le voy a poner muy poquito solamente mi hilo que tengo aquí no necesito mucho con poquito ahí y esto lo hago porque muchos lo utilizan en vez de la mano lo utilizan en el pie entonces yo procuro que no sea mucho ahora si sello con calor hacia adentro para que no se vean de esta forma y listo miren ya ha quedado nuestra bella pulserita ya tenemos dos a esta le puse el cordón el cierrecito se lo puse cruz grande y a esta se lo puse pequeño miren ya hay de gustos a gustos y pues sería todo amigos por el tutorial de hoy fácil y rápido pues solo me resta decirles como siempre hasta pronto bye bye